Nos seguimos acá en Bahamas, terminando ya la noche y la cena con todo Ofira que estuvieron acá presentes. Y estamos con el presidente, la presidenta del Colegio de San Juan y el presidente de la Cámara de Mujeres Mendoza. Los juntamos porque están cerca, son hermosas provincias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de cómo está San Juan y cómo está Mendoza en este momento con todo esto de la ley, que parece que se vota, no se vota. Con la ley de alquileres. Exacto. Y estamos expectantes, en realidad, trabajando desde acá, desde FIRA, acá en Buenos Aires, para que si se va a tocar una normativa de fondo, sea con coherencia, sea en beneficio de las partes, y no un emparche de normas aisladas con el ánimo de sacar algo. Hemos hecho un trabajo fuerte acá desde la institución y desde la provincia hacemos lo mismo, pero creemos que en realidad tal vez no es el momento para una normativa de esa naturaleza, en una época de crisis en la que se pueden solucionar los mismos temas de otra manera. Bueno, y tú eres presidente del colegio, ¿hace cuánto? Y tengo el segundo año de gestión, pero desde los orígenes soy parte... ¿Soy la primera mujer presidenta de San Juan? Sí, la presidenta sí, pero la vicepresidenta Cristina Lulhuaga también ha sido... Bueno, y la pregunta a ambos, tanto en San Juan como en Mendoza, el tema que le he preguntado a varios, pero quiero saber en su lugar, cómo es el tema del... no vamos a hablar de la franquicia, sino de los ilegales. ¿Cómo es el tema de la pelea de ustedes con los ilegales? Bueno, los ilegales, o sea, se sigue trabajando y tratando de terminar con los ilegales, que es un problema en todo el ámbito, en todas las provincias. ¿Tienen apoyo jurídico de la justicia? Como el caso de que en otras provincias han logrado allanar a algunos ilegales, ¿o les cuesta un poquito más? No sé cómo es Mendoza y cómo es San Juan. En Mendoza tenemos... o sea, hay juicios que se están haciendo, se están llevando adelante, pero bueno, todavía no está terminado, no está tan avanzado, pero se sigue trabajando en eso para poderlo terminar. ¿Y en San Juan? San Juan en los 8 años que llevamos de ejercicio como institución nueva, hemos hecho desde la concientización, la notificación, el seguimiento, la fiscalización, y en este momento estamos en una etapa en que ya hemos iniciado causas penales contra los que evidentemente ejercen una actividad absolutamente irregular que en realidad conllevan muchas veces al perjuicio hacia la gente, a la defraudación. Entonces, hacemos como la doble campaña de ir contra el ilegal y evitar los perjuicios que se pueden generar a futuro. Y hemos notificado casi a todo lo que son irregulares en la provincia y estamos teniendo buena receptividad y se han acercado en este último periodo muchos a regularizar situaciones. Son como un poquito ustedes que son zonas turísticas, como la costa, que los ilegales han hecho desastres con la gente que alquila por temporada o turística, en la forma turística, y bueno, por eso es importante la pelea con el ilegal. El buen nombre nuestro está en juego en manos de quienes no saben ejercer la actividad y nos ponen a nosotros que en realidad venimos controlados, tenemos un colegio, tenemos un órgano de fiscalización y lo irregular de aquel que no cumple con la norma mancha nuestro buen nombre. Bueno, San Juan y Mendoza son dos provincias hermosas y donde ha habido mucha inversión. Hay hotelera o de Real Estate o lo que fuera. Nosotros en Real Estate, en el Real TV, una de las cosas que queremos es que el inmobiliario de Capital o de Provincia de Buenos Aires entienda que en el interior hay negocios para hacer y hay inversiones. Lo que pasa es que hay que abrirles la cabeza y mostrarles qué negocios, qué inversiones hay en Mendoza y San Juan desde el punto de vista de desarrollo. Mirá, en la parte turística se está desarrollando mucho en Mendoza y San Juan creo que también. O sea, es importantísimo. Hay mucho turismo. En Mendoza ha habido, yo he visto proyectos de campos, de viñedos que se venden por partes. Es lo que se hace, o sea, se hacen pequeñas inversiones donde vos directamente aportás y compras. Tenés una hectárea, por ejemplo, donde vos tenés tu viña, tu vino, después lo tenés embotellado, o sea, particularmente cada uno de una porción grande de terreno. Vino y aceite también. También, la parte olivícola también. Claro, si los inmobiliarios, los corredores inmobiliarios supieran que hay un negocio de inversión, que uno puede tener un pedacito de tierra y tener rentabilidad más allá de tomar un buen vino, eso sería bueno para mejorar la calidad del negocio. ¿Cuál es el mejor vino, Mendoza o San Juan? Absolutamente San Juan. Yo te voy a decir Mendoza, a ver, los dos, vamos a aclarar. Bueno, esperemos ser invitados para ir a Mendoza y San Juan y nosotros decidir cuál es el mejor vino. Les agradezco mucho que hayan venido, que estén acá en esta reunión de fira y nos vemos la próxima y nosotros seguimos con más Canal Digital Inmobiliario. Gracias a vos. Gracias.